Os damos la bienvenida desde reporteros de nieve, de Esquiades y Nevasport, las borras que se van y vienen, pero el esquí no se detiene. Repaso las estaciones alpinas abiertas en el Pirineo Catalán y Andorra, todas, en el Pirineo Aragonés Astún, en el Sistema Central Navacerrada y Sierra de Béjar están evaluando su reapertura, Santa Inés en el Sistema Ibérico abre también los fines, Sistema Penebético Sierra Nevada también está abierta y en Francia sabéis que algunas abren sus fines de semana las alfombras mecánicas. En la cordillera Cantábrica, Alto Campola y Tariegos, Valgarán de Pajares y San Isidro son con diferencia estas dos últimas las que más espesores acumulan. Y hasta allí nos vamos, hasta San Isidro. ¿Cómo están las cosas ahí? Buenos días Robert, estamos aquí en la estación de esquí Montaña San Isidro, vamos a entrevistar a algunos usuarios. Buenos días, muy bien, la verdad es que hace un día muy bueno para venir a esquiar, además la nieve está perfecta y bueno, el sol la acompaña y un día estupendo. ¡Guau! Espectacular, venimos de León porque se puede venir solo y el día al final ha abierto así que vamos a aprovechar para aprender es nuevo al máximo posible. San Isidro mola mucho. Sí, es el primer día que estoy aquí, estoy aprendiendo poco a poco, la verdad que me está gustando mucho y nada, seguir disfrutando del día. Pues muy bien, el día está un poco nublado, la nieve húmeda, pero un día muy bueno de esquí. Buenos días Rocío, ¿qué tal está yendo este año la escuela? Pues la verdad que bien, a pesar de las restricciones que estamos teniendo por tema de COVID, sí que hay afluencia de visitantes y está siendo una temporada mejor de lo esperada. Estáis todos súper invitados a venir a conocer nuestra estación. ¡Adiós! Bueno, pues la semana que viene, como siempre, nos iremos a otra estación. Pasadlo bien y el esquí, deporte seguro, ya lo sabéis.